Para que veas, para que veáis, compañeros, que en el sitio más tonto, el sitio que menos te esperas, te encuentras botellas. Hay algunas rotas. A ver, fijaros. Son casi todas de... de medicina. Bueno, algunas están rotas. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, mucho cuidado, porque... os podéis cortar las manos. Aquí se ve alguna entera. A ver, la podemos sacar. ¿Veis? De medicina. Bueno, esas de ahí, son todas de medicina. No hay ninguna de... ni de cerveza, ni de Coca-Cola. Aquí son todas medicina. Y nada, además hacen falta las dos manos. No hacen falta las dos manos, pues... Bueno, luego lo miraremos con más tiempo. ¿Vale? Venga. Otra de botellas. Bueno, chavales, vamos a seguir... rebuscando aquí. A ver si encontramos algo. No, es que botellas de medicamento... solo botellas de medicamento, ¿no veis? ¿Veis? Sin... sin cortarlos. Esto... ni lo puede traer lo que te cortes. Son todas botellas... de medicamento. Así que están malos aquí. Ay, ya somos ahí por ahí. Algo guay. Mira ahí. Un bote de plástico. Bueno, al final... Mira. Un botón para encender la luz. Y más... Y más botes de... ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, pelé, que llego! A ver. Que no quiera salir. A ver. Vale. Otra pieza de bote de eso. Vale, bote roto. Y no se ve. El final. Un bote de plástico. Más botes de medicamento. Joder. Así que están malos aquí. Ahí ya casi se ve el final. Más medicamento. Esto es como si fueran de lo de... Había para pincharse. Igualmente. Bueno, que estoy tocando. Vamos a dejar ahí. Seguimos. Pues nada. Todo ese bote de medicamento. Menos esto que es para encender y apagar la luz. Es un interruptor de pera. Le llamaban, me parece. Lo que pasa aquí. Pasa que hay que limpiarlo y todo. Por aquí entra el cable. Está bien. Como antigüedad. Y nada. Los cogeré y los meteré... Los meteré en una bolsa y los que no, pues al cristal. A reciclar. ¿Vale? Venga, chavales. Hasta luego. Bueno, compañeros. Siempre que podáis. Estas botellas que no sirven mucho. No se tiran al cristal. Hay que reciclar. ¿Vale? Hasta luego. Ostraso. No se tiran al cristal. No se tiran al cristal. Gracias por ver el video